Una, una, una y otra vez Chido Que, si, si Para todos ustedes El original Compame, compame, chido Compame, compame, chido En, 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 huellas Tantos años que yo te he amado Para mi amigo Chappie Tantas ilusiones Lo has matado ¿Y dónde está ese amor Que nos juramos? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? ¡Arriba, viva! Una y otra vez me has engañado, una y otra vez me has destrozado No, no, no más traición, no, no, no más dolor Una y otra vez me has engañado, una y otra vez me has destrozado No, 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 no más traición, no, no, no más dolor Arriba, arriba, arriba Como los amo, amo, que te diga, lo queremos mucho Para Producciones Hermanos Chumichambi, en Bingo, Bingo, Bingo Una y otra vez me has engañado, una y otra vez me has destrozado No, 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 no más traición, no, 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 no más dolor Una y otra vez me has engañado, una y otra vez me has destrozado No, 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 no más traición, no, 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 no más dolor Para que lo sigas gozando Dime tú 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 ¿Qué es lo que 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 ¿Dónde andaré? Dime tú Ay, dime tú Ay, dime tú Arriba, arriba, arriba Lo queremos mucho, vení la gente Ya nos vamos despidiendo, gracias Lo llevamos en el corazón Chino Y la nueva generación El original Ahora lo queremos, el único creador de todos los pasitos Originales ¡Canzamos! ¡Canzamos! Dime tú ¿Qué es lo que haré? Dime tú ¿Por dónde andaré? Dime tú Ay, dime tú Ay, dime tú ¡Canzamos! Dime tú ¿Qué es lo que haré? Dime tú ¿Por dónde andaré? Dime tú Ay, dime tú Ay, dime tú Para que lo sigamos bailando No 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 más excusas Taquilleros por siempre Taquilleros por siempre Ya nos vamos a ir bien, ya te lo vamos, gracias Gracias ¡Eh, eh, 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 oh Dices que no puedes soportar Dices que no puedes aguantar Qué mal te he hecho yo, qué mal te he hecho yo Para que tú pienses mal de mí Qué mal te he hecho yo, qué mal te he hecho yo Para que tú pienses mal de mí Dices que no puedes soportar Dices que no puedes aguantar Qué mal te he hecho yo, qué mal te he hecho yo Para que tú pienses mal de mí Qué mal te he hecho yo, qué mal te he hecho yo Para que tú pienses mal de mí Dime, dime, no me quieres Dime, dime, no me amas No busques excusas ya nomás Dime, dime, no me quieres Dime, dime, no me amas No busques excusas ya nomás Arriba, arriba, arriba Dime, dime, no me quieres Dime, dime, no me amas Dime, dime, no me amas Dime, dime, no me amas No busques excusas ya nomás Gracias Arriba, arriba, arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi linda gente! ¡Nos queremos mucho! ¡Será central por todavía! ¡Gracias! 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 ¡Lo llenamos en el corazón! ¡Esto es un poquito de show! ¡De Chino! ¡Y la nueva generación! ¡Gracias! 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 Chao, 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 chao Felicidades a todas las mamás, gracias, permiso